Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 23 de septiembre del 2022 y comenzamos de una vez con el pronóstico para el día viernes, el resumen del día jueves lo tendremos al final del video, empezamos con el partido de Alemania contra Hungría por la Nations League donde vamos por la opción más de 1.5 tiros de esquina a favor de Hungría, eso quiere decir que el equipo de Hungría debe tener como mínimo unos dos tiros de esquina a favor. Después tenemos el partido de Bulgaria contra Gibraltar donde vamos por la opción más de 1.5 goles a favor de Bulgaria, esto quiere decir que este equipo debe anotar mínimo unos dos goles, claramente es muy superior a Gibraltar, un equipo prácticamente amateur que en cuatro partidos jugados ha recibido 11 goles en contra, solamente ha podido anotar un gol y viene de 21 partidos seguidos sin victorias, es muy superior el equipo de Bulgaria así que vamos por la opción más de 1.5 goles a favor de Bulgaria. Seguimos con este encuentro por la tercera división de Francia, juega Steybrochin contra Orleans, vamos por la opción menos de 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta, dos equipos con un promedio de gol bastante bajo, inclusive en los últimos siete partidos de Orleans nunca se anotaron más de dos goles, viene 3-1-1 seguidos, un 2-0, un 0-0 y otro 1-1, entonces vamos por la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta. Continuamos con este encuentro por la segunda división de Países Bajos, juega Heracles contra Helmont, vamos por la opción anotan gol en el primer tiempo, esta es una liga muy buena para el mercado de goles, esperamos que como mínimo haya una anotación en el primer tiempo, entonces vamos por la opción anotan gol en el primer tiempo que también les va a parecer como más 0.5 goles en el primer tiempo. Luego tenemos el partido más esperado para esta fecha, Italia contra Inglaterra, pero antes les recuerdo que también tenemos nuestro VIP con apuestas combinadas también individuales y con partidos con cuotas más altas que las que vemos acá en el canal de YouTube, cuotas de las cuales pueden sacar más ganancias, adicionalmente cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico. Para más información deben escribirme al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de telegram.com y por allí se les pasarán todos los datos, igualmente para las personas que no tengan telegram se les pueden enviar los pronósticos vía WhatsApp, el número de WhatsApp se les pasa por el correo apuestasfullgame.com. Para el partido de Italia contra Inglaterra vamos por la opción menos de 10.5 tiros de esquina, dos equipos con un promedio bastante bajo de corners, en los últimos 9 de 10 partidos jugados por Inglaterra, nunca se superó la línea de 10 tiros de esquina, por aquí tenemos su último encuentro contra Hungría, vamos a ver el número de tiros de esquina, tenemos solamente 6 corners y también tenemos el último enfrentamiento entre esos dos equipos y el número de tiros de esquina tenemos solamente 4 tiros de esquina, un número bastante bajo de corners, un partido que se jugó hace relativamente poco tiempo, el 11 de junio, así que vamos por la opción menos 10.5 tiros de esquina y ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día jueves, teníamos el partido de Kazajistán contra Bielorrusia con la opción menos de 3.5 goles, acertamos en este encuentro, después en el partido de Croacia contra Dinamarca teníamos la opción más de 6.5 tiros de esquina, hubo 6 corners en este encuentro, se nos va por solamente un tiro de esquina, luego en el partido de Francia contra Austria acertamos en la opción más de 1.5 goles, anotan dos goles en esta ocasión, el partido de Polonia contra Países Bajos teníamos la opción más de 1.5 goles, también acertamos, gana Países Bajos 2 a 0 y por la primera división de Colombia teníamos el partido de Río Negro contra el equipo de Unión con la opción Handicap Más 2 a favor del equipo visitante y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.